¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy, como se habrán dado cuenta, estoy en una convención y yo estoy en Estirayuno Gasai. Es uno de los personajes que más me gustan, como ya sabrán, que es lo que hay en las convenciones. Pues en las convenciones hay mucho coste, hay muchos concursos, hay muchas tiendas donde se ven muchas cosas, ¿Cómo, por ejemplo, aquí se puede apreciar? ¿Cómo les venía diciendo? Ya que hubo un pequeño corte técnico, yo vengo haciendo cosplay desde hace muchos años. Es algo que actualmente no he dejado, es algo que a mí me gusta mucho y también es algo que ahora ya conocen de mí, que también me gusta hacer cosplay, aparte de que me gusta mucho Veracruz, Baila Jarocho y así, tengo los títulos, también me gusta hacer cosplay, ¿no? Y entonces, como les venía diciendo, aquí en estas convenciones uno puede encontrar muchas cosas de Asia, como por ejemplo, cosas japonesas, coreanas, pues es un lugar muy bonito donde puedes venir, es un ambiente 100% familiar. Estas convenciones se hacen, ay lo siento, es que hay mucha gente, estas convenciones se hacen, por lo general, dos veces al año en distintas fechas, ¿no? Entonces, esto de verdad es una bonita actividad que tú puedes hacer, si estás aburrido y quieres hacer algo diferente a la de costumbre. Sí. Te puedes vestir de cosplay o no, no es obligatorio, yo siempre me pongo cosplay porque es algo que me gusta, así que bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que nos tiene esta convención, aunque no es la primera que vengo y ya sé qué es lo que tengo que esperar, así que no vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya por el día de hoy se acabó, la verdad, no agravé mucho porque, bueno, o sea, no vi como que cosas diferentes, por lo general, siempre es lo mismo. Pero los que, o sea, los que ya vienen a convenciones y así, ya saben a qué es a lo que me refiero, los concursos, las tiendas, que te pidan foto y así, o sea, a mí me gusta todo eso, pero no sé, siento que como que hace falta más cosas nuevas, o sea, como que siempre es lo mismo, lo mismo. Y llega un momento en el que es lo mismo, pero bueno, o sea, ahí puedes encontrar de todo, como les había dicho, pueden comprar muchas cosas asiáticas, muchas cosas japonesas, coreanas, chinas y así. También hay mucho anime, muchas cosas, manga, cómic y etc. Así es que si en dado caso ustedes quieren probar algo diferente, quieren hacer una actividad diferente, conocer otro tipo de cultura, otros gustos, pues vengan a una convención. Así es que estense pendientes sobre la página de la Expo Mag. Aquí en Veracruz nosotros hacemos la Expo Mag. No es comercial, pero pues sí, es la única convención que nosotros tenemos aquí en Veracruz. Así es que, pues si se animan, los esperamos. Y si me ven por ahí, se toman foto conmigo, si es que traigo cosplay. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Suscríbanse, denle like, compartan. Nos vemos para la próxima. Bye.